Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para el signo de Piscis, para los amigos de Piscis, en lo que es la economía y el trabajo. Vamos a ver qué semanita le espera Piscis con el tema del trabajo y el tema del dinero, ganancias, economía, todo esto. Vamos a verlos en las cartas del mago, que es tan esotérico, por cierto. Y deciros también que os invito siempre a suscribiros al canal, a darle la campanita, ahí donde pone todas, ahí mismo. Y de esta manera también puedo yo seguir creciendo aquí en esta plataforma de YouTube. Gracias por estar aquí en el canal de Rosa de Jericó. Y vamos a ver qué energías tienen estas cartas para vosotros, amigos de Piscis. Vamos a ver qué energías tienen las cartas del mago para vosotros. Vamos a preguntarle por la economía de Piscis, vamos a ver cómo va a estar. Bueno, la carta del haz de oros y la carta del 10 nos habla de una economía bastante elevada para algunos que, bueno, estáis pagando una casa o estáis viviendo en una casa, se relaciona con la familia, el 10 de copas y con la casa, y está todo bastante bien en lo económico. Tienes la carta del haz de basto, nos habla de nacimiento de algo, puede ser un cambio de casa también, que puede favorecer a la economía, pero en principio la economía se ve bastante bien, ¿vale? Hay algo que no va a salir dentro de un desafío que tú has tenido, puede ser un préstamo o algo así, de momento no sale. También nos habla de que algo lleva para vosotros bueno. Puede ser un cambio de empresa, ¿vale? También, y va a ser muy bueno también para vosotros. Con la carta del ermitaño nos habla de calma, de tomarse las cosas un poco con cautela, porque quizás a lo mejor estás en una situación a lo mejor de reclamar algo, y también te va a favorecer, te favorece la carta de la justicia, pero también te llama a la tranquilidad, ¿vale? Sobre todo con la carta de la estrella, que es la esperanza de no perder, nunca la esperanza de que eso va a salir bien. Pero en definitiva, lo que es la economía está muy ligada al día a día y a como tú también lleves las cosas. Es como una balsa de aceite ahora mismo vuestra economía, pero por lo general tiende arriba, tiende para lo positivo, también tengo que decirlo, ¿vale? La carta del juicio nos habla de contratos, de nuevos contratos, nos habla de, bueno, incluso de subidas de sueldo, de algo que te debían que te lo van a pagar. Mira, el caballero de oro y el caballero de copas nos están anunciando de que la economía se va a elevar. Que hay muchos gastos, sí. Que hay una preocupación por un préstamo también, pero también nos dice de que poco a poco se va a ir elevando lo que es el tema de la economía. Vamos a preguntar, vamos a, para otro grupo de vosotros, a lo mejor no estoy viviendo esta energía, ¿no? Porque puede ser que no estéis con esta contonancia. Vamos a ver, vamos a ver. Otra vez le pregunto por la economía de Pisis y vamos a ver, bueno, nos sale lo mismo, un periodo de paz, nos habla el rey de copas, que nos habla de buenos contratos, buenos encuentros con el dinero, ¿vale? Aquí hay algo que a lo mejor no lo vais a hacer porque no está bien auspiciado o no os fiáis de algún negocio o de alguna persona y no vais a poner dinero ahí, también me dice. Hay un poco de cárcel mental, estás muy metido en tus pensamientos o en tu, pues lo que tú estés pasando ahora mismo y hay un poco, pues, verlas venir, ¿vale? Hay algunos de vosotros que la estáis viéndolas venir en el sentido del dinero porque os encontráis, pues, con muy poco dinero o porque ahora la economía la tenéis muy baja y tenéis que hacer muchos cambios para poder manteneros en vuestra economía actualmente, ¿vale? También nos habla de personas que estáis en casa, que estáis de baja, que no tenéis trabajo o simplemente que hay una estabilidad muy de casa, muy de, quizá de enfermedades, incluso alguien que no te permite que trabajes porque tienes que cuidar a alguien más en tu casa o cosas así. Nos habla de eso, ¿no? La carta del 7 nos habla de tu alegría, de tu éxito, de tu ilusión, pero ahora mismo te encuentras algunos que estáis en el paro también, ¿vale? Vamos a ver. Tienes ilusiones, tienes encuentros con la ilusión, con cosas que quisieras realizar con éxito y está el émpetu, pero vamos a preguntarle, vamos a ver, ¿cómo están las energías de trabajo para vosotros, tus piscis? Bueno, la carta del paje de copas nos habla de un anuncio, viene con un anuncio anunciarnos algo. Alguien se va a acercar a vosotros, sobre todo los que no tenéis trabajo, para ofrecieros un puesto de trabajo, ¿vale? Esta carta está muy auspiciada, ¿vale? Con personas que son un poco más jóvenes que vosotros, nos habla de eso también. Y la carta del loco también nos habla de encontrar propuestas de trabajo, empresas que pueden ser que sean muy grandes o están muy lejos de donde tú vives también, nos diría, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir estas cartas con esta energía de trabajo. Aquí hay una energía que me vuelve a hablar de lo mismo, me vuelve a decir que es como propuestas de trabajo que vienen para vosotros, los amigos de piscis, pero también me habla de que hay mucha distancia. Eso también estamos remarcados, sobre todo, con la carta del 6 de espadas, ¿vale? Que es una carta de viaje, que es una carta de moverse mucho y dejar atrás, pues, familia o puede ser incluso cambios de país o de ciudades, también puede ser, ¿vale? Es una cosa que tendría que mirarla también. Aquí nos habla de un buen trabajo que puede salirte, pero a lo mejor la visión que tú no tienes todavía es que puede ser un trabajo un poco duro o es un trabajo muy juicioso y a lo mejor no te permite vivir una vida más plena también. O sea, como muy, muy, es un, quizás a lo mejor un ambiente bastante tosco de trabajar y trabajar y eso puede ser que también te desanime, ¿no? La carta del 8 de copas nos habla de tus ilusiones, de tu fe, de tu progreso. La carta de la emperatriz nos habla de eso, de incluso cambios de casa más adelante, por tu economía y por tu trabajo también, noticias. Viene lento, porque viene lento lo que son noticias de trabajo, pero vienen. Para los que estáis trabajando también las energías vienen de cambio, ¿eh? Pero son cartas que hablan de, incluso, de cambiar de trabajo, ¿vale? Creo que la veis aquí. La carta del 8 de bastos y el diablo nos habla de, incluso, de cambiar de trabajo, ¿vale? Y la carta del emperador y la carta del 3 de oros nos habla de empezar en nuevos trabajos. O sea, aquí hay algunos que se van de la empresa y otros empiezan a trabajar en otras empresas nuevas. O empiezan a trabajar después de haber pasado un periodo bastante largo sin trabajo. También noterían estas cartas. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? Bueno, han salido muchas. Vamos a ver. ¿Qué energías tienen para vosotros? Bueno, la carta del triunfo, la del carro. Bueno, con un cambio radical. Mira, y la carta del mundo. Sí, es dejar a un lado, a lo mejor, según qué cosas o según qué movimientos estás viviendo de tu vida para buscar otros caminos, ¿vale? Por eso también sale la carta de la muerte, el cambio. Tienes que hacer un cambio, tal vez, para que todo esto se mueva, también os diría. Y la carta de la reina de basto nos habla de eso, de cambios de casa, de cambios de trabajo. Hay muchos cambios y vienen muy, sobre todo, muy, muy fortalecidos con la suerte, ¿vale? Es como un golpe de suerte que vas a tener, sobre todo, aunque te va a llevar nervios, ¿eh? Te voy a decir que no, porque va a haber mucha alteración de todo, pero merece la pena, porque es un trabajo que te va a gustar, que vas a estar a gusto y, sobre todo, te van a compensar en lo que es la economía, ¿no? Que es lo que tú ahora, pues, a lo mejor no estás tan bien, la verdad. Esto sería para ti, Pisces. Esto es la energía que yo he encontrado en estas cartas para ti, sobre lo que es el trabajo, la economía o cómo te va a ir esta semanita. Muchísimas gracias, me mando un beso muy grande y espero que os haya gustado. Y si es así, pues, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.